Música Fernan Flo vs Juega Germán A ver que quieres, que quieres, que quieres Ven para acá, ven para acá Esta es la pelea entre Fernan el crack y este tipo ¿Por qué te das vuelta pues? ¿Por qué me tienes miedo? ¿Qué te pasa mi querido amigo? ¿Qué dijiste? Que Fernan era un... Ya No, 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 no Eres un tonto Chupa pija, ocupa spots Juega es mejor que tú El fail haciéndola de imbécil Tu cara de imbécil no ayuda Evidentemente yo tengo videos con más de 25 millones de visitas Los videos de la soy Germán tienen 40, 50, 60 Oh, no No Oh No Al carajo contigo, al carajo contigo Ok, esto es lo Estoy a punto de morir Fuck me, ok Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Así es, Fernan el crack Una vez te matan Uno puede enojarse un poco No 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 Chau.